Los Sofistas Hace mención etimológica A los sabios de la antigua Grecia También es el juego Perfecto para poder decir que Estoy empezando a leer esta historieta Estoy empezando a leer este cómic Y no entiendo nada Es parte del juego también Del experimento que involucra Un libro como Los Sofistas De repente decir Estamos perdidos En esto, en materia oscura Como podría decir Claudio Aguilera En el muy entretenido prólogo que lleva Este libro, uno puede decir Estoy disfrutando esta lectura Me siento un poco más idiota Por no entender que está pasando Y creo que ahí es justo donde El juego de Los Sofistas Quiere penetrar en la mente Porque está jugando Está ocupando elementos de la ciencia ficción Está ocupando las distopías Está jugando con el futuro apocalíptico Con cosas que son muy trilladas Y a la vez la está mezclando con la cultura popular Y hasta un poquito de saborcito De la cultura pop Chilena Los Sofistas Tiene una historia mucho más sencilla De lo que podría parecer En este elemento yo diría Que desde los expedientes X O tiene este juego Que a través de unos personajes Como Los Sofistas Que también podrían incluso jugar A que están más allá del bien y el mal O cuál es su misión en este universo El juego que tienen Los Sofistas Está ahí Está con el absurdo Yo los invito a leer Los Sofistas Porque si bien no es una lectura que pudiera ser fácil Es una lectura que nos amplía el universo Respecto a lo que el cómic es capaz Este es un cómic que podría jugar con matices De lo que fue la historieta underground En el apogeo en los años 80 Y hasta que podrían lo han visto desde su línea más absurda y farandulera Puede jugar con lo que es la revista más de Estados Unidos Que también siempre ha tenido parte de historieta Es un tremendo libraco Que más encima juega con eso Con que es En la estantería ya no es el típico libro que hay que estar Ni tampoco es el típico libro de formato cómic Así que También se da el lujo De pasarse para la punta en esas áreas Los Sofistas Vamos a estar sorteando este libro en Mesa Gráfica Así que Dejen sus comentarios en la cajita De abajo para Contarme también Por qué les gustaría tener este libro Y ahí vamos a sortear esta copia Así que Nos vemos en una próxima reseña Yo soy Camilo Mendoza Y esto es Mesa Gráfica ¿Qué otro libro puede convivir Tom Ford y un churrín? ¿Qué otro libro? ¿Qué otro libro?